En el mundo animal el color es clave. A veces puede revelar el sexo, como en el reino de las aves, donde los machos tienden a ser más coloridos que las hembras. Otras puede ser una señal de advertencia para mantenerse alejado, como sucede con las ranas dardo venenoso o las serpientes coralinas venenosas. Y por supuesto, muchos usan sus colores para protegerse, para camuflarse mientras cazan o para evitar que se los coman. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos los 10 animales albinos más raros del mundo. Número 1. Caimán albino. El cocodrilo albino es una especie muy rara en el reino animal, cuyos ejemplares sufren de una pérdida parcial o completa de pigmentación. Esta afección denominada hipomelanosis y ocasionada por la genética o por el calor excesivo durante el periodo de incubación hace que estos cocodrilos tengan la piel blanca, lo cual lo hace muy vulnerables pues no pueden camuflarse y pasar desapercibidos ante los depredadores. La cantidad reducida del pigmento de melanina del cocodrilo albino es causada por factores ambientales o genéticos. De hecho, durante la incubación, si los huevos en el nido se calientan demasiado, pueden conducir a errores en la división celular y causar mutaciones. Es raro ver el nacimiento de cocodrilos albinos, pero es aún más raro encontrarlos en su edad adulta. En la práctica, su color los hace mucho más vulnerables a diferentes depredadores naturales, como las tortugas y algunas aves, pues no pueden camuflarse adecuadamente. Número 2. Colibrí albino. El colibrí de garganta rubí es una de las especies más comunes en América del Norte y los albinos tienen ojos, patas y picos rosados. Se sabe que el albinismo en las aves ocurre en 17 de 30.000 individuos o uno de cada 1.764 pájaros nacidos. Por tanto, si ves uno mientras das un paseo algún día, considérate afortunado. Número 3. Hurón albino. En general, los hurones no tienen una gran visión. Son miopes y ven mejor con poca luz. Dado que los animales albinos tienden a tener problemas de visión, esta combinación es un doble golpe para estos. De hecho, la exposición prolongada a la luz solar puede dañar sus ojos. Un estudio encontró alguna esperanza para estas criaturas blancas brillantes. Pudieron realizar pruebas de movimiento visual casi tan bien como sus contrapartes pigmentadas. Número 4. Ardilla albina. Se cree que las ardillas completamente blancas con ojos oscuros probablemente no sean albinas, sino leucísticas. El leucismo es una pérdida parcial de la pigmentación que puede hacer que el animal tenga la piel, el pelo o las plumas de color blanco o irregular. Sin embargo, el pigmento en los ojos no se ve afectado notablemente por la condición, a diferencia del albinismo. Número 5. Gorila albino. Copito de nieve fue capturado en la región de Río Muni, en Guinea Ecuatorial, el 1 de octubre de 1966, por el agricultor de la etnia Fang Benito Mañe. Mañe había matado al resto del grupo de gorilas de copito de nieve, que eran de color normal. Mañe mantuvo a copito de nieve en su casa durante cuatro días antes de transportarlo a bata, donde fue comprado por el primatólogo Jordi Sabater Pi. Tuvo 22 hijos, de los que sobreviven 3, un macho y dos hembras, 11 nietos, 4 machos y 7 hembras y 3 bisnietos, un macho y dos hembras. Ninguno de ellos fue albino. Llegó a pesar 187 kilogramos y medir 163 centímetros. Murió el 24 de noviembre de 2003 debido a un cáncer de piel que le había provocado problemas de salud desde 1996 y que estaba claramente favorecido por su carácter albino. Se estima que tenía unos 39 años cuando falleció. Millones de cartas han llegado al zoológico de Barcelona pidiendo la clonación de copito de nieve, convirtiéndolo en uno de los animales más solicitados para clonación. Esto sería posible ya que el zoológico guarda varias muestras de ADN. Número 6. Tortuga albina. Una rara tortuga albina como esta fue visto justo después de que naciera en una playa en Queensland, Australia. Los espectadores notaron que la criatura parecía haberse quedado en el nido unos días más que sus hermanos más coloridos. El científico, jefe de la unidad de especies amenazadas de Queensland, Cole Limpus, aseguró en su momento que el nacimiento de una tortuga albina era extremadamente raro, diciendo que solo ocurría en uno en muchos cientos de miles de huevos que se ponen. Número 7. Canguro albino. Incluso para los australianos que los ven todos los días es raro ver un canguro albino en la naturaleza. Estos tienen una predisposición genética a tener problemas de visión y audición, lo que los hace especialmente vulnerables a los depredadores. La madre canguro albina que se muestra aquí, que mide unos 5 pies de altura, dio a luz a una cría de color normal, que se ve en su bolsa. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 8. Cebra albina. Es fácil entender por qué las cebras albinas a veces se llaman cebras doradas. Pueden variar en color desde este tono bronceado hasta casi completamente blanco, pero siempre conservan un patrón de rayas tenues. En llanuras secas y polvorientas, esta coloración les ayuda a mezclarse más con el medio ambiente. Número 9. Gato pescador. El gato pescador es otro felino que contradice la creencia de que los gatos no les gusta el agua. Entran con frecuencia al agua para atrapar a los peces como lo alude su nombre común. A menudo ha sido acreditado incorrectamente con adaptaciones físicas para estos hábitos. Las patas reticuladas han sido previamente observadas como una característica del gato pescador, pero la membrana parcial entre los dedos de las patas es de hecho no más desarrollada que la de los otros gatos salvajes o gatos domésticos. Según un trabajo de investigación de 2012, cuatro gatos pescadores albinos fueron capturados durante un lazo de 18 meses alrededor de 2001 en la cuenca Haor de Bangladesh, lo que sugiere que el albinismo podía estar establecido en esta población. Número 10. Burro albino. El burro de Asinara es un tipo de burro salvaje que vive en la isla del mismo nombre, que se encuentra frente a la costa noroeste de Cerdeña, Italia. Casi toda la población, unos 120 burros, son albinos y se cree que los pocos burros grises de la manada portan el gen albino. La isla, que solía ser un campo de prisioneros de la Primera Guerra Mundial, que albergaba más de 24 mil prisioneros austrohúngaros, ahora tiene el estatus de Parque Nacional y es un destino popular para los turistas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.